¡Hola! Mi nombre es Anya y como siempre en este canal, Deutsch mit Zaloa, te compartimos algo de la cultura alemana, te apoyamos con tu aprendizaje de alemán y te contestamos todas tus dudas respecto a la vida en Alemania. En este video entonces vamos a ver algo sobre la visa, que es un tema que ustedes piden muchísimo. Nos preguntan mucho sobre tipos de visas que existen, eso también lo vamos a ver un poco en este video, pero otra vez yo no soy experta en este tema de los diferentes tipos de visas. Lo que sí te puedo decir es el nivel de alemán que necesitas para estos tipos de visas, ¿ok? Bueno, incluso pues yo también tengo que ver la información aquí. Esta es información que existe en la página Make It in Germany. Así en inglés, te vamos a poner el enlace en la descripción. Ahí en Make It in Germany encuentras, es una página del gobierno alemán, es algo muy oficial, y ahí encuentras muchísima información sobre diferentes temas. Bueno, vamos a empezar y ver algo de vocabulario que tienes que conocer para este video. Bueno, para empezar tenemos la palabra das WISUM. Ojo aquí, ¿cómo pronunciamos aquí la B? Normalmente tú sabes la B de vaca se pronuncia como una F, aquí no, porque es una palabra que viene del latín. Entonces aquí la pronunciamos como la B en español, ¿ok? WISUM, DAS WISUM. Termina en U-M, entonces neutral, DAS. La siguiente palabra que tienes que saber, DEUTSCHKENTNESE. Una sola palabra, DEUTSCHKENTNESE. Quiere decir, conocimientos de alemán. Y la última palabra, DAS, SPRACHNIVO. Niveau, el nivel, SPRACH viene de SPRACHE, idioma, es el nivel del idioma que se requiere. Una vez DEUTSCHKENTNESE, una vez SPRACHNIVO. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer, bueno, la primera parte. Una visa que se llama WISUM zum SPRACHERWERB. Esta es una visa que tú puedes pedir si quieres aprender alemán en Alemania. Esta visa, hay diferentes cosas que tienes que considerar. Por ejemplo, ahí creo que necesitas tener dinero en tu cuenta bancaria. Esas son cosas, otra vez, ahí no soy experta. Pero, ¿cuál es el nivel de alemán que necesitas? Cero. Como tú pides la visa para aprender alemán, pues no te piden en este momento ningún conocimiento del idioma. Te piden otras cosas, pero eso no. Entonces, eso creo que es muchas veces una cuestión de dinero también. Si tienes el dinero para pedir esta visa, no necesitas nada de alemán para esta visa. Luego, llegamos a la visa. Si tú tienes, yo creo que máximo 30 años o algo así, y quieres a lo mejor ser au pair o hacer un voluntariado en Alemania, ¿qué nivel de alemán necesitas? Pues normalmente para la visa es el A1. Ahí no te voy a prometer nada porque muchas veces puede que, por ejemplo, la familia pida un nivel superior, ¿no? O el lugar de trabajo donde haces tu voluntariado, ellos te podrían decir, no, pero nosotros queremos un B1, no sé, ¿no? Pero normalmente para la visa es uno, digamos, de los más fáciles, porque ahí nada más necesitas un A1. Y la verdad es que el A1 lo puedes hacer fácilmente en dos meses, o incluso si quieres tres, pero en dos también se puede. Incluso algunos lo han logrado en un mes, ¿va? Entonces, bueno, ahí calcula más o menos dos meses y necesitas para eso el A1. El siguiente tiene un nombre muy oficial, muy largo. Te lo voy a leer en alemán. Ahí te va. Visum zur anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Bueno, sí, muy largo, ¿no? Entonces, visum, visa, zur, para, anerkennung, es el reconocimiento, la reconi... ¿qué? ¿cómo es? Anerkennung es la revalidación. En ausländischer Berufsqualifikationen son las cualificaciones profesionales del extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir, si tú aprendiste una profesión en otro país, por ejemplo, eres cocinero. Ah, sí, es importante. Para ser cocinero necesitas un papel que también dice eres cocinero, ¿no? Entonces, bueno, para validar eso, si esos son los mismos requisitos en Alemania, etc., pues se necesita, si quieres tú, la visa para poder validar eso en Alemania. Normalmente, para esta visa se requiere un A2. Sin embargo, o sea, podría que logres tener esta visa, pero eso no quiere decir que con eso vas a tener un trabajo. O sea, obviamente, para encontrar un trabajo, necesitas validar tu profesión que ya tienes, ¿no? Pero eso no quiere decir que el trabajo también te va a contratar con un nivel de A2. Ellos, para esta visa, te piden un A2, pero para un trabajo normalmente es más, ¿ok? Entonces, considera eso también. Nada más, a lo mejor te podrías ahorrar un poco de tiempo, porque para revalidar todo el proceso, mientras puedes subir de un A2 hasta un B1, B2, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay que saber eso. Luego, la siguiente visa. Visum zum absolvieren einer Berufsausbildung. Uy, jejeje. Ok, bueno. Ausbildung es justamente esta formación que necesitas. Si no tienes en este momento una formación profesional, entonces la puedes hacer en Alemania. Puedes hacer una Berufsausbildung, una formación profesional. Absolvieren es como el terminar, el hacer, ¿no? Entonces, si quieres la visa para hacer esta Berufsausbildung, esta formación, necesitas normalmente el B1. Ojo aquí, lo mismo. Te lo piden así para la visa, el B1. Sin embargo, puede que la empresa donde vas a hacer tu profesión, tu Ausbildung, tu formación profesional, puede que ellos te digan, no, pero aquí necesitas un B2 o un C1. Entonces, esa es la información que yo te doy. Eso no quiere decir que así, aunque entras trabajo, ¿no? Eso es nada más para la visa. Muy importante si hay diferencia. Bueno, entonces, si quieres hacer una formación, normalmente para la visa hay B1. Y luego, si quieres estudiar en Alemania, pues ahí normalmente te piden un B2. Aquí también depende mucho de la universidad, pero casi siempre es un nivel B2, a veces incluso un C1, ¿ok? Ahí depende también licenciatura o maestría, pero podrías contar normalmente con un B2. Ahora, ¿qué pasa si quieres irte a Alemania y buscar trabajo ahí? ¿Se puede? ¿Se puede pedir una visa para buscar trabajo? Bueno, sí, se puede. Y ahí hay dos diferentes. Hay una que se llama Visum zur Arbeitssuche für beruflich qualifizierte. Esto quiere decir, si ya tienes, o sea, toda tu validación, etcétera, todo está válido, ¿no? Entonces, eres ya persona calificada. Ahí normalmente, si quieres irte a Alemania sin trabajo y buscar trabajo en Alemania, necesitas una visa con el nivel B1 de alemán. B1. Si te quieres ir y buscar un trabajo académico, ahí normalmente, pues, ya tienes un doctorado, ¿no? Pero si quieres buscar un trabajo académico, ahí no te piden nada. Eso es lo más normal porque muchas veces esos trabajos académicos, pues, no hay muchos. Uno y dos, pues, normalmente no te piden nada de alemán, sino, o sea, quieren más ver tu conocimiento académico, ¿no? Bueno, y si quieres buscar un trabajo, un Ausbildung, o sea, hemos visto lo que necesitas para hacer Ausbildung. Si ya tienes, ¿no? Tu empresa que te dice aquí puedes hacer tu formación profesional, tu Ausbildung. Pero, ¿qué pasa si quieres irte a Alemania y buscar un Ausbildung? Ahí te piden un B2. Y, bueno, con eso pudimos ver que, pues, hay muchas, muchas visas diferentes y ni hablamos de los requisitos que te piden además del nivel de alemán, ¿no? Sin embargo, como resumen, lo que me gustaría decirte, pues, lo más fácil creo que para los jóvenes es irse de au pair o para hacer un voluntariado. Si tienes el dinero, lo más fácil es ir con una visa para estudiar alemán en Alemania. Pero ahí también hay límites, ¿eh? Creo que hasta un año y luego, pues, a lo mejor, pues, renovar esta visa, a lo mejor no. Pero si realmente ya tienes arriba de los 25 o, pues, si quieres, no sé, arriba de los 30 o incluso 40, si quieres aprender una nueva profesión en Alemania o si quieres buscar un trabajo en Alemania, pues, ahí mínimo para la visa te piden siempre, siempre, siempre el A2 o el B1. Incluso las empresas normalmente te piden más. Entonces, esta visa normalmente te da un poco de tiempo para lograr el B2, pero casi siempre lo tienes que lograr. Entonces, tu primera meta debería ser siempre acabar el B1. Si aún no has escuchado de eso de que es un A1, un A2, un B1, es algo muy común, así hablamos en Europa para comparar los niveles de un idioma. Y, bueno, tu meta debería ser un B1. Y aquí en la descripción, en la descripción de este video te voy a dejar un link y ahí puedes ver si quieres aprender alemán con nosotros. Nosotros justamente por eso tenemos esta meta de apoyarte para que tú llegues a un nivel de B1. No se trata solo de, pues, aquí un poco de vocabulario o algo así, sino este, lo que te mencionamos, lo que te mostramos aquí en la descripción, el curso Go Alemán, ahí tiene todo un sistema y justamente ahí la meta es acabar el B1 con este sistema. Y, bueno, si no sabes tu nivel, tenemos también en la página un examen de ubicación. Si quieres probar un poco tu nivel, este examen de ubicación te va a dar una buena idea. Y, bueno, ich hoffe, dieses video hat dir geholfen. Espero que te haya ayudado este video. Y me gustaría saber de ti si quieres más información, porque yo sé que este es un tema muy, que ustedes nos piden muchísimo. Estas visas y todo eso, ¿no? Otra vez, yo soy experta en niños, yo te puedo contestar cualquier idioma, cualquier idioma. Cualquier pregunta del idioma alemán, ¿no? Pero hay otros expertos. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿te gustaría saber más sobre eso? ¿Te gustaría a lo mejor, no sé, un invitado especial en este canal que nos platique un poco más sobre qué es lo que se necesita para los diferentes tipos de visas? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuánto tiempo de anticipación hay que calcular? Etcétera. Cosas que realmente yo no sé. Déjame, por favor, aquí un comentario. Y si son muchos comentarios, entonces voy a buscar y voy a invitar a una persona. Si son pocos, a lo mejor no vale la pena, pero si son muchos, lo hago con mucho gusto. Bueno, entonces con eso, mucho éxito con el aprendizaje de alemán. Ya viste que es súper necesario aprender al alemán y te va a abrir muchas puertas. Y no solo para la visa, sino mucho más. Viel Spaß beim Deutsch lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.